¿Qué pasa mis secateretes? Este día vengo a traerles un vídeo de nuestros panas de Hanimations en español, hoy tenemos mi primer beso, yo no lo he dado, mi boquita está intacta aún, espero ustedes panitas aún no lo hayan dado tampoco, jajaja, mentira, vamos a verlo. Mi primer beso. Mi primer beso, ay que bonito, panas todos en nuestra vida hemos dado nuestro primer beso hasta tú que tienes dos años, todos les hemos dado a nuestras mamás un besito en su cachetito ha sido nuestro primer beso. Ok ok, allá voy, ay esto duele, ¿por qué hago esto? Bien vamos, todo empezó en la clase de educación física de séptimo grado. Ok panas, no más como dato, séptimo año en Estados Unidos es lo mismo que primer año de secundaria aquí en México. Estábamos jugando fútbol bandera, la verdad ya olvidé todas las reglas porque soy pésimo en deportes, pero sé que si le quitas la bandera a alguien está fuera. A pesar de que se me dan fatal los deportes, esa va a ser la chica estoy seguro. Había una chica en el otro equipo que era aún peor que yo, así que le quité su bandera y seguí jugando, pero durante el juego seguía viéndola, así que le quité su bandera una y otra vez. Después de como la quinta vez me dijo bromeando, ¿tenemos algún problema? Y su cara de coqueteo, es tremenda esa chamaca. ¿No? ¿Entonces por qué sigues quitándome mi bandera? ¿Qué puedo decir? Eres un blanco fácil y me fui. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ay no! Si era obvio, dando tiempo juntos. Al cabo de un rato mi mente infantil pensó, seguro esto es amor verdadero, le enviaré un mensaje con mis sentimientos. No troleo seguro, porque hiciste eso pana, eso se hace en persona no por mensaje. En vez de hablar con ella como una persona normal, decidí mandarle un mensaje, hola, te amo. ¡Ay no! Y luego eso tan intenso. Y eso ni siquiera es lo más vergonzoso, se pone peor. Ella me contestó y me dijo, yo también te amo. Y el bebé Bryce... Menos mal le contesto eso, imaginen que lo hubieran mandado al Frameson. Frameson estaba como, ja ja, sí, lo tengo. Al día siguiente en la escuela, ambos sabíamos incómodamente que nos amábamos. Y no pasó nada hasta que un día mis padres hablaron conmigo para decirme que nos íbamos de California. Qué triste va a tener que dejar a su primer amor. Estaba muy triste porque eran los mejores amigos que había tenido. Un día más tarde, todos volvíamos caminando de la escuela. Travis y yo hablábamos de lo tristes que estábamos porque me mudaba. Y luego le dije... Antes de irme, quiero besar a Saraya. Travis dijo... ¿Quieres besarla ahora? Espero que esto no salga más, porque al parecer este es un plan muy improvisado. No, 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 no. Ahora no. Lo vas a hacer ahora. ¡No! ¡Oh, Eva! Olvidé que mamá quería que volviéramos a casa rápido por... ¡Esa cosa! ¡Apresúrense! ¡Huyamos ahora para que Bryson y Saraya estén solos! Qué buen pana. Esos son los panas del alma los que nunca se olvidan. Con razón lo iba a extrañar. Y se fueron, y ahí estábamos, Saraya y yo, solos, juntos. Tras quizá un minuto entero intentando armarme de valor, finalmente dije... Eh, Saraya, yo, eh, me enojaría conmigo mismo si no hago esto. Cerré los ojos, fruncí los labios. Pero qué gracioso se ve, espero de verdad no se viera así en la vida real, sino la Soraya se va a cagar de risa. Yo sí lo hice. Ok, una pausa. Hay que recordar un detalle importante, Saraya es más alta que yo. Casi todos lo son. Así que con eso y mis habilidades motoras subdesarrolladas, no atiné a sus labios y terminé besándola en la mejilla. No, bueno, estuvo bien muy tierno. ¡Pachi! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Saraya se sonrojó y dijo nerviosa, gracias, pero me sentí el idiota más grande del mundo. Y estoy seguro que sabía lo avergonzado que estaba, porque no sé por qué, mis orejas se ponen rojas cuando me avergüenzo. O sea, rojo brillante. Y bueno, no recuerdo lo que dijimos después, pero sé que fue incómodo. Creo que dije algo así como, siento mucho eso, o eso fue muy tonto. Cuando de pronto Saraya me agarró por los hombros, ella se lo va a dar, le va a decir mengache paca. Me miró a los ojos y... Les dije, eh, esa Saraya es una canija. ¿Qué? 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 Saraya salió corriendo. Llegué a casa de Cole Travis y Eva y les conté todo. Bebé Travis, pensé que sólo eso pasaba en México, panas, o sea que tus papas te tomaran una foto vergonzosa y la pusieran de retrano así como Travis, que todos lo que entren la vean y a tu traserito bebé. Estaba muy avergonzado, mis orejas de seguro brillaban, hasta su mamá estaba ahí y también se lo conté todo porque es como una segunda mamá para mí. Fue muy vergonzoso. Bueno, ¿quieren oír de mi...? Ella ahí es fondo de bikini. ¿Vida amorosa actual? ¿Quieren escucharlo otra vez? En serio, me gradué de la preparatoria y no he tenido una relación con otra chica y... la verdad estoy bien. O sea, actualmente tengo 18 y me veo de 13. Normalmente las chicas me ven como un amigo o hermano pequeño. Así que cada vez que conozco una chica voy directamente a la zona de amigos. Todo el mundo se queja de la zona de amigos, pero sinceramente creo que está bien. No hay dramas, sigues siendo amigo de las personas y tienes tiempo para pensar en otras cosas. Además, lo he investigado y solo un 5% de los romances de secundaria y preparatoria duran realmente. ¿Qué sentido tiene? Vean toda esa info sobre la soltería alá a solo el 5% de las relaciones que comienzan en preparatoria que llegan al matrimonio no termina en divorcio. Espero eso sea el caso de mí y de mi cuchurrúmina. A menos de que veas las citas como una práctica para cuando encuentres a alguien con quien vayas en serio, pero esa sinceramente es la peor forma de hacerlo. Así es como rompes corazones o consigues que te rompan el tuyo. No creo que se deban fomentar las citas serias en preparatoria, porque los estudiantes a esa edad no están suficientemente desarrollados mentalmente como para manejarlo bien. En mi experiencia, los estudiantes de preparatoria solo son niños en cuerpos de adultos. ¡Obviamente soy un adulto! En el cuerpo de un niño... Panas déjenme en comentarios, bueno los que ya lo han hecho y que recuerden cómo fue su primer beso, fue bonito, fue feo, fue ridículo o vergonzoso como el de él. El mío la verdad es que fue muy bonito y tierno, el mejor de todos diría yo. Nah, la verdad es que ni me acuerdo, soy un querendón y no recuerdo con quién fue mi primer beso. No ha tenido ninguna experiencia romántica, úsenlos bajo su propio riesgo. Ok, eso fue vergonzoso, intento no pensar en ello porque de lo contrario me invade un horror infinito. Aprende de tus experiencias y no seas tonto, ¿ok? ¡Adiós! Ok bye, bueno panas, aquí termina el video, que buena historia la verdad. Bueno panas, nos vemos en el próximo episodio de Reaccionando a... No olviden suscribirse, nos vemos, chao. Son tan suaves y bonitos, pero no bromeaba sobre la existencia limitada. Lo más probable es que se agoten rápidamente, así que si quieres uno, tienes que actuar rápido. Gracias a todos por el fan art. Me siento mal porque nunca puedo poner todo el arte de los fans que recibo al final, pero por favor, sepan que cada uno de ellos me llena el corazón. Recuerden también que solo hace...